Hola que tal enrolados, enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca Antes de empezar, muchas gracias a todos los patreons Porque gracias a ustedes que han apoyado al canal de todo corazón Es que nosotros podemos tratar de seguir haciendo videos Así que muchas gracias Y si quieres unirte a la comunidad, solo ve y pícale a la tarjetita Muchas gracias de todo corazón Y recuerda que si no puedes ayudar de esa manera Simplemente déjanos un gigantesco pulgar directo Comparte, suscríbete y de esa manera, wow Nos vas a ayudar demasiado Vamos a comenzar Ha regresado la sección que tanto han pedido Muchos me habían dicho en los comentarios que extrañaban el antes y después de los Eterroides Futbolistas, cantantes, no sé, luchadores, estrellas del fitness Todos, todos los analizamos aquí Ya has visto en otras ocasiones a Cristiano Ronaldo, a Zac Efron A este, ¿cómo se llama ese güey? El güerito guapo Ah, Justin Bieber Se me había olvidado, perdón, ¿no? También se han olvidado las cosas Y muchos, muchos cabroncillos por ahí Que son muy sensuales Pero muchos decían en los comentarios ¿Por qué no analizas a The Rock, no? A La Roca Es bastante grande, ¿no? Es un machote Y pues eso toca hoy Así que La Roca Ha consumido esteroides ¿En qué año los empezó a meter? No lo sabemos Así que esto vamos a analizar en el video de hoy Así que quédate Porque está muy sabroso, ¿no? Vamos a empezar con La Roca Dwayne Johnson No sé si lo estoy pronunciando bien Espero que sí Espero que me estén comprendiendo Que no sé inglés Así que llegamos al año de 1997 Un año en donde yo tenía aproximadamente 6 años Y lo podemos ver Que desde estas categorías de su vida Ya tenía un cuerpo muy grandote Porque si no lo sabías Este cabrón está bien pinche grande Mide 1.96 Ese güey si te hace cajita ¿No? Dwayne Johnson La Roca está potente No es un güey grandote Como si yo lo he dicho en otros videos Una persona natural Basado en la tabla de los naturales Puede tener más o menos como hasta 5 kilogramos más de lo que es Mide, ¿no? O sea, yo con 1.75 Aproximadamente de estatura Puedo llegar hasta 1.76, 1.77 kilos De manera natural, magros Y esto ya sería una gran hazaña Con una gran genética Entonces Entre más alto puedes un poquito más En el caso de Dwayne Johnson Con 1.96 Podría llegar a pesar Hasta 102 kilos Tal vez magros ¿No? O sea, estando rayadísimo Pero lo notamos que él Como tiene una tendencia de endomorfo Sea tendencia a engordar A ser grandote A almacenar grasita ¿No? En las costillitas Pues Tiene su porcentaje adiposo Un poquito elevado Aquí en el 97 Lo podemos analizar Como que está en un 16 de grasa ¿No? Está tapadito Pero para las luchas Y el año de 1997 Le caía muy bien Así que aquí se ve blando Se ve Grandote Pero muy blando Se ve sin definición Podemos decir que hasta este momento Es natural, ¿no? En el año de 1998 Podemos saber que Dwayne Johnson Ha aumentado un poquito Más de masa muscular Pero sigue siendo Un poquito Eh Grande su adiposidad Oh, pero Que carambolas Hijitos, ¿no? ¿Cómo está aquí Dwayne Johnson? ¿Se pueden dar cuenta? Analízalo Tienes 3 segundos Ok, ya pasaron No sé si lo conté bien Pero ok Dwayne Johnson Sigue siendo Un poquito ¿No? Sobrepesado Es del diccionario Rolasquiano, ¿no? O sea, tiene un poquito De sobrepeso todavía Porque tiene grasa Acumulada En la zona de la cintura Él se ve que venía De ser gordito Más que de flaco Entonces es más probable Que almacene grasa Y en sus etapas De volumen muscular Pues tenga este Este sobrepeso Llegamos a 2001 En donde la roca Ya empezamos a verlo Un poquito más cortado Papachino, ¿no? Esa más sabrosongo Porque ya cada vez Se le nota un poquito De más de grasa Y donde lo podemos notar Fácilmente En sus bolas En sus bolas Digo, o sea En sus bolas Sus deltoides O sea, no te confundas O sea, no Se ve boludo Porque si te fijas En su hombro Ya se ve cortado Ya no se ve Como una masa Ahí como de No sé Los mexicanos Sabemos esto de El trompo de pastor ¿No? En las piernas Puedes ver que ya no es Un trompo de pastor Puede ser una masa Ahí sin forma No Ya tiene formita Ya tiene rayas Ya tiene la forma Del bíceps Del tríceps Y del hombro ¿Esto qué quiere decir? Que está bajando Su porcentaje de grasa Pero sería muy interesante Saber cuánto pesaba aquí Porque no sabemos Si solo bajó Su porcentaje de grasa O también subió Mucho músculo Porque en este caso Diríamos que en este año Fue cuando se metió ¡Ciclo! ¡Oh! ¡Ciclo! ¡Esteroides! ¡Hormonas! ¡Anabólicos! ¡Qué miedo! ¡2002! Ok Puedo confirmarte Que aquí fue Donde Dwayne Johnson Ya empezó a utilizar Más hormonas ¿Por qué? Porque se sigue viendo Ya más grande O sea Sus hombros han crecido A como estaban Y al mismo tiempo Está bajando Su porcentaje de grasa Algo que naturalmente No es posible Sigue bajando Su porcentaje En su abdomen También porque antes Estaba totalmente parejo Y ya por lo menos Se le notan Dos cuadritos ¿No? Los famosos Tupac O sea Pásame el pack Papu mamu 2003 Es algo curioso Porque no tiene Tanto progreso Pero si un poco Aquí En masa muscular Puedo decir Que no ganó mucha Pero si perdió más grasa Ya se le alcanzan a ver El 4-pack ¿No? El que yo tengo El 4-pack Siganme pasando sus packs A mi correo Y está muy chingón Porque su hombro Sigue siendo Un poquito más boleado Está comenzando a tener Más forma Y puedo decirte Que en este año Tal vez No se metió ciclo Sino hizo algo Como para mantener Esa masa muscular Que ya había ganado Y Se hizo una definición Pero no creo Pero no creo que haya hecho Un ciclo para volumen Quien sabe Si para definición 2005 Dwayne Johnson Nos sorprende Con un físico Ya más rayado Ya más estético Su masa muscular Sigue siendo Prácticamente la misma Aquí siento que Lo que pudo haber hecho Es O hacer una definición natural O también Meterse algún ciclo Para definición Porque ya podemos Verlo con más estética Pero sin perder Masa muscular Naturalmente A veces Se pierde masa muscular En definición Si no la sabes cuidar Se puede cuidar un poco Pero Dwayne se sigue viendo Grande Magro Se sigue viendo vigoroso Sin estar Demacrado Entonces puedo decirte Que aquí Sigue habiendo algo O Está cuidando Las ganancias Que se metió en el pasado Pero no ha abusado Del chocho todavía Si lo usó Ya lo vimos en que año Pero todavía no 2007 La roca se ve Prácticamente igual Ha cuidado Su masa muscular Puedo decirte que aquí No está usando Ningún anabólico Para cuidarla Obviamente Ya se ve así de grande Porque ya lo usó Así que ya no tiene el problema Si sabes cuidar tus ganancias Cuando usas ciclo Puedes mantener No una totalidad De lo que ganaste En el ciclo Pero si un 70% Un 80% Lo que le está pasando A Dwayne O sea se sigue viendo bien Pero ya no se ve tan tremendo Como llegó a estarlo 2010 Sale otra vez Este personaje Vestido de hada ¿No? Una película muy graciosita ¿No? Muy chistosona Donde podemos verlo Si viste la película Ya más magro ¿Qué quiere decir esto? Más rocoso Un poquito más grande Se ve ya Muy muy venoso Cuestiones que no son naturales Y te podría decir Que el límite De Dwayne Johnson Es a los 105 kilogramos Magros En este momento Podríamos decir Que ya superó Su límite De lo que pudo Haber logrado Naturalmente Entonces aquí Aquí ya no hay Ninguna pregunta De que Si usó Si lo usó Ya vimos más o menos En que año metió El primer ciclo Entonces Cada vez va mejorando Su físico En la película De rápidos y furiosos En el 2011 Vemos a la roca Con un cuerpo muy grande Pero a la vez Se ve magro Cuestiones de los esteroides Se ve muy bien En esta película No recuerdo haberlo visto Sin playera Pero se ve que No está gordo Sigue estando bien Porque si ve su cara Se sigue viendo Delgado No se ve como si estuviera en volumen Así que lo vemos muy bien En este año Pasaron dos años Y en la próxima entrega De rápidos y furiosos Donde ya sale la roca También Lo vemos todavía Más grande Más venoso Más Eh Boludo Ahora si podemos decir Que ya tiene los famosos Hombros 3D Totalmente Arraigados Ya se le ven los trapecios Super grandes Ya se ve totalmente Super macho Macho Au Está impresionante Ya la roca En esta A partir de aquí Ya lo estuvo desde antes Pero aquí ya es donde Podemos decirlo Que está muy cabrón 2014 Pasa un año Y la roca Se pone todavía Más cabrón De lo que ya estaba Esto Creo que no queda Explicación Está más grande Más rocoso Más vascularizado A los 43 años Es ya imposible Que llegara a esta condición Si chocho Vemos otra foto Del mismo Donde se ve impresionante No es la película De Hércules Y puedo asegurarte Que No hay otra opción Así que Esto ya es como gracioso Explicarlo 2016 2017 La última película De rápidos De Furia Fox Que impresionante La roca Haciendo la pose De más musculado Más musculado Está impresionante Está grandísimo Está vascularizadísimo O sea Imagínate Cómo estaría La vascularización De su Pues tú lo imaginaste Igual que yo Debe estar venoso Hasta su Madre wey Está muy cabrón No hay explicación Alguna Ya está Botado De todo Está impresionante Obviamente Juego de luces Pero Para mantener Un físico Así a los 46 años No se podría Si no usaras Por lo menos Una hormona De crecimiento O esteroides Que yo le voy Más a hormona De crecimiento Que esteroides Ya que la hormona De crecimiento Es cara Carísima Solo personas De dinero Pueden mantenerse Con ciclos Y no tienes Tantos efectos Negativos Como con los Esteroides Así que siento Que alguien Millonario Como eres la roca No se metería A esteroides Sino Hormona del crecimiento ¿La roca Usa esteroides O uso? Creo que eso Lo sabías Antes de ver el video Si ¿En qué año Se metió Más o menos El chocho? Fue por el 2003 ¿No? Aproximadamente Fue su primer ciclo Que yo puedo decirte Que se vio Evidente Y ¿Puedes alcanzar El cuerpo De la roca Naturalmente? No No Jamás En tu vida Jamás Naturalmente No Alto No Y aunque miras Dos metros Podrías alcanzar Un físico así Naturalmente Con ayuda de esteroides Con ayuda de hormonas Claro que lo puedes hacer Ve con un profesional No te asista solo Yo me voy Y Espero que el video Te haya gustado Que hayas aprendido Algo Que te haya confirmado Algo Si quieres debatir algo Puedes ponerlo en los comentarios Porque queremos Tener ese Feedback ¿No? Feedback 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 Para tener una interacción Si quieres una asesoría Personalizada Pero natural O sea No con chocho No vas a llegar a esto No te voy a mentir Wey No Ni en mil años Contrátame ¿No? Puede ser algo muy bonito En donde hagamos Un bonito equipo Tú y yo Ya sabes Toda la información Está en la descripción O en mi página web Haremos un gran equipo Bienvenido Si tienes la confianza ¿No? Vamos a echarle huevitos Es lo que venimos a hacer Aquí al canal Yo me despido Yo te amo Gracias a todos los que están apoyando Gracias también a los patreons Que también están apoyando Con donaciones Los amo un putero Gracias a ti son esos videos Y a los que no he podido donar También gracias Porque con solo tu palabra Positiva Es que yo sigo aquí Amándote Y haciendo cada vez más videos Porque eso es lo que también a mi me hace feliz Yo me voy Yo soy Ruan Escorso Y Ruan Escorso Es amor del bueno Claro que sí Chingada madre Mi cabello alborotado Y yo Que aquí tengo un pelito así Nos despedimos Bye Estoy muy feliz A huevo que sí